Música Hay una mujer con el nombre de Patricia ¿Alguien sabe por ahí de pronto a qué nos referimos? Vivían en un sector de Venezuela muy pobre Donde no habían los servicios básicos Donde él con mucho esfuerzo, así como muchos de ustedes Construyó su casita para su familia de ocho hijos Esas son las mujeres valerosas, victoriosas Y también yo felicito a la señora Patricia Que esto viene de la señora Patricia de Venezuela En la cual ella teniendo sus ocho hijos Donó su casa Fue un corazón noble de lucha Que ella sabía efectivamente que no era solamente para sus hijos Sino para toda la comunidad Y así ese granito de arena que ella iba haciendo para estos niños Fue transmitiéndose para todo el mundo Y así ha llegado a nuestro país, a Ecuador Feliz día Patricia, con fe y alegría Luchadora victoriosa Gracias Construimos unidos, esperanza de Dios Construimos unidos, esperanza de Dios ¡Viva fe y alegría! ¡Viva!